Hola y buenas, bienvenidos una vez más a un video en el canal, espero que el día de hoy se encuentren muy bien vengo acá con un haul contundente, con cosas muy lindas tengo mucha ropa para mostrarles el día de hoy del sector lencería que cuando vean cada una de las prendas no van a poder creer la calidad y lo preciosas que son tenemos también cosas de todo moda, muy recientes que están muy bomba hay cosas de natura, otras cosas de maquillaje de otras marcas y algo de skin care búsquense algo para tomar y para comer porque este haul tiene para un ratito porque de lo que es lencería tenemos acá dos bolsas que están llenísimas así que tenemos mucho por ver, no sé si se acuerdan en el primer haul que yo hice que se titulaba lo como primer haul del 2023 me parece que era yo les había mostrado unos conjuntos de ropa interior que me compré me había comprado dos estando de vacaciones, uno de ellos era una marca que se llama Bosuet que les comenté que era la primera vez que compraba algo de la marca porque no la conocía y me había encantado la calidad, tipo yo entré al local y había un montón de cosas me quería llevar todo básicamente pero bueno me elegí ese y había quedado como encantada y resulta que la marca vio mi video y ahí me contactan para decirme que me querían enviar unas cositas para que yo pueda seguir probando la calidad de sus productos, que pueda conocer aún más nada, les quería contar eso porque la verdad es que fue bastante loco esta es la marca, así se escribe y acá igualmente les voy a dejar el arroba a su Instagram y en caja de descripción van a encontrar directamente el link donde tocan y los redirige a la página lo copado que tiene la marca es que no solamente la van a encontrar en lencerías como me pasó a mí que estaba de vacaciones en lo de mi papá y fui a la lencería que voy siempre y me encontré con la marca sino que también la pueden comprar online tienen ahí en su perfil de Instagram el click directo a su tienda hacen envíos a todo el país así que eso está muy bueno y creo que en este momento ellos tienen activo un código de descuento del 15% que voy a entrar a la página a chequearlo bien y se los voy a dejar acá me parece que era timbo sweat pero acá les va a aparecer el correcto no sé bien hasta cuándo va a estar activo ni nada pero se los dejo ya me dejo de hablar y les muestro pero sí fue importante que si no la paso ahora después me la preguntan miren lo que es este conjunto de bombache corpiño espectacular una delicadeza manejan todos, todos, todos los productos todas las prendas de bossuet miren lo que es este encaje este corpiño tiene aro también tiene base que personalmente disfruto mucho más de los corpiños que tienen aro y base porque siento que me agarran mucho más que me sostienen y que además queda mucho más lindo cuando tienen esto así en el medio los que son de aro siento que arman mucho más y este tiene relleno viene con esta bombacha que es una delicadeza miren la puntillita ahí la parte de adelante y la parte de la chochis viene con todo este forro y la parte de atrás es así no saben lo bonito que queda puesto esto igualmente yo acá al costadito de cada una de las prendas les voy a dejar un clip para que ustedes vean cómo se luce puesto porque no es lo mismo a veces verlo así que verlo puesto les voy a mostrar el mismo pero en otro color este es un color natural también muy precioso la verdad es que si tengo que elegir entre uno de los dos colores no sé con cuál quedarme porque quedan divinos puestos ambos yo amo, amo la calidad de esto la verdad es que es increíble la bombachita es igual el modelo por adelante y también por la parte de atrás solamente lo que cambia es la confección que esta en vez de tener todo el algodón en esta parte solo lo tiene acá donde va la chuchis pero después el modelo es exactamente igual acá tenemos otro modelo que este es triangulito con base pero sin aro y este es más como para bueno en realidad cualquiera es para todos los días pero este es como más clásico pero sigue teniendo su toque porque bien es de algodón más clásico digamos pero después le da el toque con este como microtool que recubre arriba la taza de algodón que es muy bonito es con rosita ven que tiene base que es como les decía que a mí me gusta mucho cuando tiene base porque siento que me agarra mucho más y por la parte de atrás es así seguramente en este momento estén viendo acá al costado lo bonito que queda este conjunto puesto viene con la bombachita que tiene también el mismo detalle del microtool en la parte de adelante y por la parte de atrás es así seguimos con otro triangulito con base pero sin aro este me quedó un poquitito grande les cuento que todo yo me lo pedí en M que sería de lo que es corpiño un talle 90 de todos este fue el único que me quedó un poquito grande pero más que nada de lo que es la espalda así que tengo pensado correrle estos ganchitos más para acá entonces me va a quedar más chiquitito es precioso miren lo que es la tela es toda brillosa y tiene esta textura y bueno también tiene como les decía del otro esta base que te super mantiene y la bombachita también es preciosa la bombacha si me queda lo que me queda un poquito grande es el corpiñito de la misma tela por la parte de atrás es colales y tiene toda esta puntillita preciosa y bueno la misma tela brillosa vamos a pasar a una línea que para mí es como un poco más sexy por así decirlo no sé cómo lo ven ustedes ahora me cuentan en comentarios si ustedes opinan que estas líneas son así como más sensuales se las pueden poner para una misma para verse bonita y estar sexy con una misma o para su novio su chongui su esposo lo que ustedes quieran miren lo que es este este es uno de mis favoritos cómo me queda puesto la delicadeza de de las telas de la confección yo voy a intentar yo voy a intentar dar lo mejor de mí para que ustedes puedan captar en la cámara pero miren tiene dos tipos de telas arriba tiene esta que es como traslucida con unas liñitas y por acá abajo tiene esta que es todo un encaje en esta parte de adentro tiene forro entonces no se les va a ver el pezón ni nada y viene con esta base que les digo que a mí me gusta mucho que también tiene la tela de las niñitas yo siento que esto es delicadeza pura y miren lo que es la bombachita la parte de arriba tiene la misma tela de las niñitas por acá abajo tiene el encaje que por adentro es forradito es doble para que no se vea nada acá tiene aludón y es colalés por la parte de atrás y tiene una forma súper linda cuando te la pones no sé yo siento que me queda súper linda yo quiero que ustedes vean bien los detalles porque es lo que siento que más destaca de la marca los detallecitos de cada cosa miren este si les gusta el verde mueren yo lo mostré por instagram y todas enloquecieron con este color de verde es triangulito forrado así que tampoco se les va a ver nada y miren lo que es los detalles de la tela todo como con flores caladito y acá abajo tiene una pequeña base no tanta base pero tiene algo y es toda de puntillita la verdad que es súper delicado y la bombachita es una bombachita regulable preciosa miren lo que es esto también obviamente misma tela y por atrás es así colales este es otro con unos detalles divinos que hay que acercarlo bien para que lo puedan ver ven el triangulito es así y tiene todo por los costados este micro tool después tiene esta tela rayadita que es súper suave y bueno todo lo que es la puntilla divino esto tampoco se les va a ver nada la bombachita también es regulable como el anterior y tiene acá su detallito del micro tool en esta zona a ver si lo pueden ver bien ahí y es colales el último de estos que son así más sensuales como les digo yo miren lo que es este negro con brillos dorados la confección es muy parecida a la del blanco que les mostré primero porque tiene los triangulitos y luego la base y esta tela lo que tiene de hermoso es el brillo yo no sé si con con la cámara se verá tiene un brillo dorado creo que ahí sí lo están lo están agarrando y es toda forrada con esta tela que es como un micro tool también como con puntilla no sé bien cómo se llama esta tela pero es preciosa ahora les voy a mostrar la bombachita que súper delicada y sexy esta viene así la parte de atrás toda con este micro tool súper sexy vamos con pijamas también tenemos pijamas me hice un poquito más para atrás para que puedan entrar bien los pijamas miren lo que es esto no saben la calidad el peso que tiene esta tela no sé cómo explicarlo en persona pero es suave es una tela como que la sentís fresquita como para dormir como te sentís suavecita no sé cómo explicarlo es como que te da placer llevar puesto este pijama viene con este shortcito este sería en un talle M y viene con esta remerita musculosita que tiene una caída así como súper relajada para dormir como que no aprieta ni nada en la parte de adentro trae esto que lo tiene en toda la circunstancia de la remerita que es como un topcito que te agarra bien las lolas no te aprieta pero te las agarra para que no te queden ahí si te molesta capaz les voy a dejar el video por acá al costado porque lo tienen que ver puesto creo que lo van a poder ver mucho mejor que lo que se va a apreciar mostrándoles yo así de esta manera este es otro pijama que para poder apreciarlo bien tienen que verlo como queda puesto tiene una caída divina la verdad es que yo me siento linda cuando me pongo este vestidito viene con también esta tela brillosita tiene ahí su puntilla y ven como es este viene con la bombachita que es regulable por la parte de atrás es tanguita y tiene esta tela que es como brillosita este es un color cremita un nude cremita tercer pijama que este de los tres es el que si o si tienen que ver como queda puesto porque no me van a entrar las dimensiones de pijama en la cámara así que lo estarán viendo viene con una calcita en color rosita es bien flojita la tela muy bonita trae esta puntillita en la parte de abajo la verdad es que no me queda apretada en la parte de abajo que eso a mi no me gusta así que para mi eso es un golazo recuerden que esto es talle M la parte de arriba de este ya es más grandota ven como es la parte de atrás incluso tiene que te tapa la cola esto es para dormir bien cómoda en el invierno dormís suavecita porque la tela suavecita cómoda que nada te apriete yo amo este tipo de pijamas para el invierno porque yo duermo bien siempre abrigada con largo y todo pero me gusta que nada me apriete seguimos que hay más cosas pasamos a los bodys quiero que vean este que está buenísimo para salir yo todos los bodys que son lenceros los uso para salir ya les he mostrado varias veces este tiene esta tela brillosa negro con plateado todos brillos plateados espectacular tiene triangulito en la parte de arriba no tiene aro pero si tiene rellenito yo no sé si de este les hice clip porque me queda un poquito grande de la parte de atrás porque yo tengo la espalda muy pequeña este yo lo pedí en M si son más pequeñitas de espalda pidan un S lo que tiene de muy bueno este body y todos los bodys de la marca es que vienen con ganchitos que te lo puedes sacar para ir al baño esto es espectacular porque no te tenés que sacar todo el body entero a ver si pueden apreciar bien la espalda de este ven que ahí se toma y le queda como en el medio todo descubierto yo le tengo que tomar un poquito de esta parte así como de acá tengo que cerrarlo un poquitito y ahí ya me quedaría porque me quedó como un poquito de los costados un poquito grande pero le doy unas puntaditas ahí lo cierro un poquito y ya me queda perfecto este es hermoso después tenemos este body que yo lo usé ya en un video ustedes no sé si se acordarán me puse unas botas negras para salir con el marty con una pollerita y un blazer negro y me quedó divino este body capaz que no entienden muy bien como es pero bueno tiene acá como un topsito para que no se vea nada y después es todo 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 de encaje la espaldita que tiene es cruzada no sé si se llega a ver en cámara cuando es negro se complica pero las tiras se cruzan así es divino acá van a poder ver como queda puesto y yo lo amo mucho después tenemos un body que este es más para invierno que me hace acordar mucho a las mallitas que usan las de patín y me encantan queda muy bonito para ponerse con un pantalón de jean con un sastrero con una pollerita la tela es terciopelo súper súper suavecita y es así con esta trama de a rayas este color azul es espectacular yo amo como queda puesto la verdad es que me lo veo y me gusta muchísimo miren lo que es este corset lencero que obviamente yo voy a usar para salir viene con aro en esta parte les muestro mejor por atrás ahí tiene aro y esta tela es elastizada así que la Lola va a entrar perfecto y la parte de acá es toda de encaje negro preciosa y la parte de atrás también es elastizada así que esto se estira para que ustedes se lo puedan poner el mío es en talle M y este viene con la bombachita se vende así que la bombachita también es toda de encaje negro y es regulable preciosa la parte de atrás es colalés me están quedando acá un trío de bombachitas yo siento que son medias culot pero son un poquito más chiquitas de la parte de atrás que lo que sería un culot siento que queda más lindo todavía que un culot este que es un fucsia medio morado precioso los tres son iguales y después este celeste ven que bonito que se ve el color en cámara divino y la telita es así toda de encaje y tiene como esto así medio de voladito y ya por último me están quedando bikinis que vi justamente hoy que ya están con descuento porque obviamente se termina la temporada así que pueden capaz conseguir una bikini con descuento más ese código que les digo que ellos tienen de descuento si compran online así que capaz que se pueden comprar una bikini para allá el verano que viene o si se van de vacaciones durante el año miren esta que bonita que es atada a los costados estas no son colales son más vedetina por la parte de atrás y la parte de arriba de esta es así que queda puesta capaz que si ven acá al costado van a entender un poquito más porque esto se pasa como por acá bueno van a poder ver bien ahí en el videito después tenemos esta que van a ver en el videito que se puede usar tanto atadita como suelta también les voy mostrando primero la parte de abajo para que vean que se ata también a los costados y no es colales sino que también es más vedetina miren como es la parte de arriba que les digo tiene ese moñito que se saca y si no lo quieren usar así lo usan como si fuera un bandó terminamos con las cosas de lencería de bosuet y quiero que me vayan a decir ya en los comentarios antes de que sigamos con el video y se olviden cuál de todas las cosas les gustó más o si tienen varias favoritas yo les dije que hoy se venía un haul largo así que espero que estén ahí todavía haciéndole aguante hayan dejado ya un like o un comentario vamos con esta parte que a ustedes les encanta que es todo moda tenemos por acá una bolsita y compré productos nuevos que han lanzado de maquillaje una colección en particular que vamos a ver cómo esta se llama me voy a acercar un poquito porque me había alejado la colección se llama Lucky Crystals consta de creo que cuatro paletas o cinco yo vi cuatro en el local dos que me robaron el corazón una es esta que es la más grande de todas y le voy a sacar el papelito para que puedan ver y apreciar bien esta belleza miren lo que son estos colores estos de acá me súper llaman la atención después estos que están acá son como iridescentes estos y también ya quiero probarlos me gusta mucho la textura que le pusieron los colores también me gustan mucho por más de que tengamos así estos verdes estos medios celestitos que uno dice ¿dónde los meto? pero se pueden hacer como pop de color ya veremos en un próximo video cómo funciona esto y cómo lo podemos usar pero yo estoy enloquecida con esta paleta después tenemos esta otra que es más pequeña esta es así si bien tiene unos verdecitos y unos lilas siento que los colores no son exactamente iguales veremos cuando la probemos y este lo que tiene de particular es que tiene estos dos que son iluminadores supuestamente vamos a ver qué tal yo capaz que este lo usaría más como un ruborcito había una paleta que era un trío de iluminadores pero la verdad es que la vi muy oscura para mi piel y si van a ver el video anterior a este donde probamos otra colección de todo moda muy oscuros los iluminadores que probé entonces no me iba a comprar otra paleta de iluminadores que me queden oscuros para no poder usarla entonces nada esa decidí no comprarla pero si después compré de los cuatro bálsamos labiales que tienen compré tres colores que son estos bueno no se pueden llegar a ver bien pero este es más como un tono rosadito que es el tono Lucky Fucsia después este que se llama Lucky Pink que es como iridicente es medio blancuzco con destellitos rosas este es más como un duraznito habría que haberlo puesto pero si parece más duraznito este es más más que un rosa es más tirando a fucsia me parece y este más duraznito este entonces le dije que se llama Lucky Nude estos son bálsamos labiales nutritivos con antioxidantes tienen aceites de semilla de frambuesa rosa mosqueta semilla de girasol ácido hialurónico aloe vera y vitamina E tienen un montón de cosas son más para hidratar los labios como que no no son labiales con mucha pigmentación y demás otra cosa que tenía esta colección eran esos lápices que estuvieron sacando que también los probamos en un video bastante reciente acá en el canal porque yo me pruebo todas las colecciones de todo modo porque ustedes me lo piden esos lapicitos pasteles bueno en esta colección sacaron dos uno verde pastel y uno lila pastel entonces yo le pregunté a la chica local si no tenía probador me dijo no no tengo pero abrimos si le digo porfa porque yo ya me he comprado otros de otras colecciones y la verdad es que no no me gustan no no pintan entonces abrió dos los probé y no sigue siendo lo mismo así que si se van a comprar esos pensando que capaz pueden ser mejores de los que sacaron antes no no caigan porque son exactamente iguales desde ya les aviso tengo por acá una bolsita de natura compré este producto de la línea face que es es un gel con glitter para el cuerpo en color dorado dice a ver brillo iluminador en gel para que brilles aún más con brillo intenso hidratación refrescante absorción rápida fácil de aplicar y puedes usarlo sin preocupaciones ya que el glitter no contiene plástico y no mancha la ropa después del lavado viene así en este potecito y vamos a sacar un poquito ahí no lo vamos a probar todavía lo vamos a probar luego en otro video bueno dije que no iba a sacar mucho pero acabo de sacar un montón vamos a agarrar un poquito en el dedo para que vean tiene una banda de glitter esto ya lo vamos a estar probando en un videito que vino con esta cremita de regalo para el cuerpo compré por Mercado Libre dice que es de nutrición prebiótica de mora roja y jabuticaba esta no no la abrí pero bueno viene así estas cremas son muy buenas yo antes cuando era más chica vendía Natura entonces sé que las cremas de Natura son muy copadas compré maquillaje de farmacia que vamos a estar probando la nueva Sky High la versión esta negra que supuestamente es más negra y tiene ahí como supuestamente un cambio en la fórmula ya la vamos a estar probando yo tengo un video acá en el canal exclusivo probando la primera que era súper viral yo la amo en ese video pueden ver que a mí me deja las pestañas increíbles de hecho es la que tengo puesta en este momento la rosa y ahora vamos a ver la negra qué onda díganme en los comentarios si quieren que hagamos un video comparando la rosa con la negra para ver diferencias y cuál me gusta más de las dos compré otra máscara de pestañas que acaba de salir que es de la marca Rima en London es esta que se llama Wonder Volume Thrill Seeker que viene en esta cajita tengo que leer bien lo que promete supuestamente dar volumen creo que esta es lavable no es a prueba de agua esta que les acabo de mostrar también es lavable por ahora no vi que haya salido a prueba de agua la rosa sí está en las dos versiones no voy a abrirlas hasta el video donde vayamos a probarlas de Rima en London también compré este corrector que es el de Multitasker es uno de mis correctores favoritos necesitaba reposición porque se me acaba de terminar hace básicamente una semana y ya venía queriendo reponerlo para tenerlo y no lo podía conseguir por ningún lado fui a millones de farmacias en diferentes lugares solamente lo encontraba por Mercado Libre y dije bueno después lo compro estaba un poquito más elevado de precio y fui a Farmacita y el otro día lo encontré en todos lados me decían no, no va a venir más volvió volvió así que si lo aman como yo vayan a buscarlo yo uso el tono 40 Ivory de Rima en London también compré este labial que son los protocallips de toda la vida nada más que le cambiaron el empaque y quiero averiguar si le cambiaron algo a la formulación o no si solamente es tema empaque y capaz los colores viene con esta parte que tiene el color así con pincelito y del otro lado viene con esto que es como como un bálsamo que te hace glossy la fórmula y para finalizar con este haul tengo dos productos que compré de Skincare uno es la vitamina C de Garnier que esta ya salió el año pasado hace bastante tiempo fue súper recontra mega viral la probó todo el mundo menos yo ¿por qué? porque yo estaba probando otra vitamina C y después tenía otra más para probar o sea eran dos lo que pasa con la vitamina C es que una vez que la abrís ya empieza el proceso de oxidación del producto entonces vos no podés tipo abrirla usarla dos días y decir ah no para voy a probar otra o voy a probar otro producto y dejarla y después volver no porque ya después se oxida y no sirve más tenés que usarla rápido cuando son puras no más que nada estas que son derivados te duran un poquito más no se te oxidan tan rápido pero tampoco es que te podés hacer eso no de dejarla abandonada y después volver la vitamina C tiene eso en particular entonces dije una vez que ya no tenga más para probar voy a ir con esta viene así bastante lechosita con este aplicador con este goterito este producto no es una vitamina C pura sino que es un derivado de vitamina C en porcentaje bajito y además tiene niacinamida y tiene acido salicílico personalmente me gusta mucho más la vitamina C pura porque puedo aprovechar bien los beneficios que tiene la vitamina C pero si es real que hay pieles que son muy sensibles y no toleran la vitamina C pura porque les irrita les hace arder les deja la cara roja como que no pueden usar vitamina C pura entonces acá es donde entra este producto si vos estás buscando bien los beneficios de la vitamina C sola andate por una pura pero si tenés la piel muy sensible y no la toleras este puede ser un buen producto y este sí es un producto recién salido del horno acá en Argentina acaba de llegar que es el serum rellenador de ojos o sea para el contorno del ojo de L'Oreal de la línea Revitalif vieron el serum que yo siempre les recomiendo de ácido hialurónico bueno ahora vino para el contorno de ojos y además de tener ácido hialurónico también tiene cafeína y viene con este aplicador de bolitas que creo que es lo que más llama la atención del producto viene con esas tres bolitas que gira entonces vos te lo pasas así tuki tuki y si están bien frías te ayuda a activar la circulación y a drenar un poquito los líquidos una vez que los pruebe ya les voy a estar hablando mucho mejor de los productos de los activos y demás pero bueno primero tengo que probarlos yo no sé de cuánto quedó este haul pero les avisé espero que se hayan buscado algo para comer cuéntenme en los comentarios qué les gustó de todo lo que les mostré y bueno de lo que esperan reseña así que nada les mando un besote gigante muchas gracias por acompañarme en otro video y nos vemos en el próximo adiós gracias gracias